Le doy la más poder de la bienvenida a esta cuarta sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Muy buenos días. Siendo las 9.25 horas, damos por iniciada esta cuarta sesión. Para lo cual pido a la secretaria haga registro de asistencias y declaración de corum. Adelante, secretaria Mireya. Gracias, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Pidió que se le justificara, llega un ratito. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado. Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Hay siete de nueve. Hay corum. Para lo cual, si están de acuerdo, pido a nuestra secretaria que haga lectura del orden del día. Con su permiso. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Asunto relacionado con la reactivación del apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales a la señorita Patitlán Arianna Monserrat Navarro Plasencia. Punto número cuatro. Oficio número 111-2021. Suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, donde solicita, se autorice, que el gobierno municipal celebre un convenio para llevar a cabo en la cabecera municipal y sus delegaciones el proyecto denominado Alteñita Express Tour Tepatitlense. Punto número cinco. Se tiene por recibido el oficio número 112-2021, emitido por el maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, donde se solicita, se autorice, elaborar un convenio de colaboración entre la empresa Tequila Supremacía y el gobierno de Tepatitlán de Morelos, con vigencia de tres años, periodo de funciones de la actual administración. Punto número seis. Oficio suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita, se autorice, que el gobierno municipal celebre un convenio con FOJAL, un convenio de colaboración y entendimiento con el Colegio de Licenciados de Contaduría Pública de los Altos de Jalisco, AC, y un acuerdo de colaboración y un acuerdo de colaboración de acciones de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, AC. Punto número siete. Informe del licenciado Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de padrón y licencia Tianguis y Mercados, en relación al Tianguis Navideño 2021. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, les pido que sirvan levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. La regidora, una intervención. Me acaba de escribir la regidora Susana, que está con uno de sus estudios, que tuvieron un incidente, entonces, por si se lo puede justificar. De acuerdo. Adelante, secretario, justifique la falta. Gracias. A continuación, damos lectura al punto número tres del orden del día, secretaria Mireya. Gracias. Con su permiso. Punto número tres. Asunto relacionado con la reactivación del apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales a la señorita Tepatitlán Ariadna Monserrar Navarro Plasencia. Es cuando. Muy bien. En esta reunión de comisión he pedido a los directores responsables de cada tema, hagan su participación para expresar el tema del cual está entrando esta comisión. Para lo cual, si están de acuerdo, le pido que levanten su mano para la participación del director de turismo, licenciado Abraham Flores. Si están de acuerdo, por favor, levanten su mano. Adelante, licenciado. Muchas gracias por solicitarles su anuencia para poder reactivar el recurso que le estábamos otorgando a la señorita Tepatitlán, que por muchos años se le ha otorgado, en este momento son cuatro mil pesos mensuales. Se resolvió suspender este apoyo debido a la pandemia, pero ahora que estamos haciendo estrategias para reactivar la economía, la hemos estado invitando a muchos lugares. Tiene, en el documento que presenté a la comisión, anexamos una copia de su agenda, que ha cubierto desde octubre a diciembre y la que tiene para enero y febrero. Entonces, este apoyo, pues más que nada es para sus gastos personales, va a tener próximamente salidas fuera del municipio a representar a Tepatitlán en diversos desfiles y ha representado a nuestro municipio en varios lugares fuera, en donde ha necesitado gasolina, ha necesitado maquillaje, vestidos y muchas cosas que ellas ocupan. Entonces, la idea aquí es que ustedes nos puedan ayudar para que se les pueda seguir dando ese apoyo. Muchas gracias. Gracias, maestro Abraham. Comentarles que es muy importante que la comisión lo apruebe y, por lo tanto, les pido para votarlo que estén de acuerdo a que no sólo como se ha hecho la petición al inicio de aprobarlo por estos dos meses que ya están por terminar, sino que se apruebe en esta comisión el apoyo a la reina de Tepabril, en este caso a Montserrat, pero posteriormente, si la pandemia no nos cierran puertas para las representaciones, que siga este acuerdo para no tener que estar cancelando y volviendo a activarlo, siempre y cuando las condiciones de salubridad sean estas, de que pueda participar, porque así vamos a pasar de una reunión a otra, se cancela, se aprueba, y va a ser una dinámica… Si no es necesaria, pues no tenemos que estar aprobando cada dos meses el cambio, ¿verdad?, porque ya tendríamos que tomar otra vez, en enero, la decisión de volverlo a aprobar para los meses que le restan de su tiempo como reina, si es el certamen en abril. Entonces, mi propuesta, y la someto a su consideración, es simplemente se aprueba el apoyo a la reina en su momento, Montserrat, pero posteriormente a quien la suceda, en el caso después del certamen, ¿verdad?, es mi aportación. Ahora sí, pido su participación. Sí, buenos días a todos, con su permiso, Presidenta de la Comisión. Si nada más, yo de acuerdo en que se apoye, que sea de manera retroactiva, no sé que tenga que venir en el dictamen, que sea a partir del mes de octubre, y también preguntarle a la licenciada Branson, si es suficiente con cuatro mil pesos, porque sabemos que cualquier evento en los que participa nuestra reina, pues significa arreglos personales muy especiales, cosas que en la actualidad, pues no sé si con cuatro mil pesos sea suficiente mínimo para que no le tenga que poner la señorita que nos hace el favor de representarnos. Les cuento. Muchas gracias. Con su permiso. Muchas gracias, regidor. Obviamente ningún presupuesto es suficiente, pero de no tenerlo a tener esto, es una gran ventaja. Yo lo que me puedo comprometer con usted es hacer un diagnóstico adecuado y presentarle un informe adecuado para que usted conozca si nos hace falta recurso para ella y ya en base a esto ustedes puedan decidir la comisión si le podemos aumentar este apoyo o dejárselo tal cual. Yo me comprometo en la próxima sesión presentarle este diagnóstico. Gracias, maestra Abraham. ¿Alguna otra participación de alguno de ustedes, compañeros? Entonces, si no hay otra aportación, queda pendiente el diagnóstico que nos va a presentar esta comisión, el maestro Abraham, director de turismo, y el punto quedaría de la siguiente manera. Se aprueba la cantidad de cuatro mil pesos mensuales a la reina de Pabril, que funja en su momento con tal cargo, y es de manera permanente, hasta no haber algún cambio en cuanto al tema de salud, el tema de COVID específicamente, o modificación en cuanto a la aportación que se les da. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano, por favor. A ver, perdón, antes. Tienes que mencionarse que es de manera retroactiva al mes de octubre, ¿verdad? Además, así es correcto, que debemos dos meses ya. Que quede en el dictamen, si no va a quedar volando así. Bueno, debemos más, pero pedimos a partir de noviembre. Del mes de octubre. Del mes de octubre, perdón. Gracias. Así es. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano, por favor. Se aprueba. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Damos lectura al siguiente punto. Punto número cuatro, oficio número 111-2021, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, donde solicita, se autorice que el gobierno municipal celebre un convenio para llevar a cabo en la cabecera municipal y sus delegaciones el proyecto denominado Alteñita Express Tour Tepatitlense. ¿Es cuando? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pido de nueva cuenta el uso de la voz a nuestro maestro Abraham Flores, director de turismo. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano, por favor. Adelante, maestro. Muchas gracias. Presentarles este proyecto es un trenecito para niños. La idea es poder darles una opción más a los pequeños para que se diviertan en nuestra ciudad y a los padres de familia para que visiten nuestro centro y plazas, así como las delegaciones, de tal manera que podamos reactivar la economía un poquito más. La intención del trenecito es que pueda recorrer lunes, martes y miércoles diferentes parques de la ciudad. Jueves pueda ir a alguna delegación, viernes, sábado y domingo en el primer cuadro de la ciudad, dándole la vuelta a la plaza de armas. Contamos con diagnóstico y permiso de vialidad, el permiso sobre todo de vialidad para hacerlo. El estacionamiento sería por la calle Zaragoza, en frente de la parroquia, pegado a la plaza para que los niños puedan subir. El costo sería de 25 pesos aproximadamente. La intención es apoyar al empresario con los primeros seis meses para que no pedirles una cuota para el ayuntamiento y después de este, que ingresos pueda determinar un precio base a lo que ellos están recaudando. Nosotros no apoyaríamos ni con gasolina, ni con chofer, ni con nada, nada más es el permiso de que ellos se pongan. El trenecito tendría un seguro por 130 mil pesos por si hubiera algún accidente por pasajero, en él se pueden subir adultos y niños. Y la intención es tener un atractivo más en nuestra ciudad y nuestras delegaciones. Gracias, maestro Abraham. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario referente al tema, adelante. Adelante, señor regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Oye, Abraham, una pregunta. Nada más me llegó el oficio 111 y dice adjuntamos proyecto, pero no me llegó ese proyecto. No sé si lo tengas a la mano o es parte de lo que está… Ah, si me lo prestas para dar una fiada. Es que nada más me mandaron como la carátula del oficio, entonces ya no supe… Ah, y otra de las… Ah, mira, aquí está. Porque en el oficio solamente era de mis dudas, solamente decía hacer un convenio con el proyecto Alteñito Express, pero no decía quién iba a firmar ese convenio, porque no sabía si era una empresa. Bueno, y otra de las dudas es, más bien yo creo, sin afán de, ahora sí que de dañarle el proyecto ni nada, que si se va a utilizar el espacio público y se va a cobrar por parte de un privado, sí se le tiene que, por parte del padrón licencia, asignar desde el arranque un costo, ¿no? Porque es igual que el día de mañana para no crear ese precedente de que cualquier persona puede venir a explotar las plazas públicas sin ningún costo, porque corremos el riesgo de que si en seis meses el empresario no ve el retorno de inversión, pues simplemente me imagino que va a retirar el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que, por lo que significa la plaza principal de Tepatitlán y los parques, y como a cualquier empresario se le cobra por poner un puesto, yo creo que sí tendríamos que buscar en la ley de ingresos como ese punto donde lleguemos al acuerdo que se le permita, que nos permita la ley de ingresos cobrar, ¿no? Ese es mi único tema que yo me gustaría que revisáramos, porque si no el día de mañana a todos les tendríamos que dar estos seis meses de gracias, de gracias para que prueben su negocio y a pesar de verse beneficiado el municipio y las personas, sí me gustaría que revisáramos ese punto, ¿no? Aquí nada más comentarle, él está en toda la disposición de pagar el permiso que sea necesario, nosotros le pedíamos que a los niños con discapacidad les pudiéramos otorgar las entradas gratuitas y que nosotros íbamos a corresponder con esto que les pedimos. También dentro del proyecto se va a adecuar un vagón para niños en silla de ruedas, entonces es toda esta inversión que él va a hacer, de adecuarlo y todo ese rollo, por eso nosotros queríamos ser un poco corresponsables con él, no tanto por no pagar, que no nos pagara un permiso, sino por el arranque del proyecto y con el acuerdo, pues, de que nosotros podíamos hacer proyectos alternos, transversales, como por ejemplo, traer a los niños del DIF y subirlos de manera gratuita, traer a los niños con discapacidad y subirlos de manera gratuita, subir a niños con silla de ruedas y subirlos de manera gratuita, entonces por esa razón era la corresponsabilidad con ellos. Y preguntarte, en ese sentido, ¿no tienen algún machote como del borrador del contrato? O sea, yo creo que sí está bien, pero llegar a esos acuerdos y que queden bien plasmados para que después no haya como… En el oficio que yo te presento está el acuerdo este del niños con discapacidad y también la transversalidad y yo estoy consciente de que si sube a aprobación de la sesión, la sindicatura ya nos tendría un borrador del convenio total. Pero sí está plasmado y en acuerdo con el empresario y sí está plasmado en el documento que te estoy facilitando y que te lo puedes llevar con todo gusto. Gracias. ¿Alguna otra aportación? No, yo no tengo… No, o sea, revisamos eso ya al momento del pleno, ¿no? Por ahorita no tengo ninguna duda. Perfecto, entonces, si están de acuerdo, lo sometemos a votación. Levanta su mano quien esté de acuerdo en aprobar el punto quedando de la… Ah, perdón. Adelante, regidora Lolis. Con su permiso. Buenos días a todos, compañeros. ¿El convenio nada más por seis meses? No, es por toda la administración, pero el periodo de gracia que les pedimos, o sea, que nos gustaría otorgarle al empresario es por seis meses para el ayuntamiento no cobrarle un permiso. Sin embargo, si lo determinan ustedes con todo gusto, vemos en ingresos cuánto se le debería de cobrar y con mucho gusto hacemos las gestiones. Ah, sí, por favor. Sí, gracias. Es cuanto. Gracias. Entonces, nada más para ver esos términos y condiciones, ¿no? Ok. El acuerdo, si están de acuerdo, la propuesta es que se vote dándoles seis meses a la empresa en lo que inicia, arranca el proyecto y con el convenio que estamos proponiendo es no se le cobra seis meses a la empresa y él nos da por el periodo de la administración el servicio especialmente gratuito a los niños con discapacidad y niños invitados por DIF, que ya están en otras situaciones, no solo discapacidad, pero no nos cobraría. Entonces, esa es la dinámica de acuerdo que va en el convenio, para la cual también tendremos que votarla en esta comisión. En ese punto, ¿alguien quiere dar una aportación o la damos para adelante? Esa es la propuesta del convenio, ¿cómo quedaría? Y efectivamente ya está trabajando en jurídico el convenio de cuánto tiene que pagar por su licencia posterior. Si lo aprobamos de esta manera, en cuanto terminen esos seis meses, su licencia y su cobro mensual por tal licencia de común. Y nada más que revisemos la ley de ingresos, regidora, para los cobros. O sea, porque aquí sí viene una leyenda que dice que se les cobrará mil pesos por mantenimiento y esos detalles, pero yo me gustaría… O sea, en la ley de ingresos tendría que venir la explotación de la plaza principal, cómo viene… O sea, no podemos llegar a un acuerdo económico si no está en la ley de ingresos, creo que para no desfasarnos. Efectivamente, por eso ya lo tiene trabajando un ratito el área jurídica, que ya la tendríamos en su formalidad, en cuanto sea la aprobación completa de ayuntamientos. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario, participación? Bueno, el punto le pido a la secretaria que de lectura quedaría de la siguiente manera. Perdón, nos falta… ¿Me puedo dar el nombre completo? No lo tengo aquí a la mano ahora. Perdón. El nombre completo de la empresa con la que se va a hacer el convenio. Es una persona… Una persona física, sí es. Miguel Alejandro Miranda Pérez. Ok. Si están de acuerdo, el punto se aprueba hacer un convenio con el proyecto Alteñitas Express, representado por Miguel Alejandro Pérez. Miranda Pérez, Miranda Pérez, el cual representa esta empresa y con el cual inicia labores sin costo de la licencia municipal por seis meses, quedando así un convenio que se firmará está estructurado por área jurídico y en el cual firma gobierno municipal, por lo cual pido este cabildo de su anuencia, levantando su mano quien esté de acuerdo. ¿Se ha aprobado por mayoría? ¿Sería en unanimidad? Porque ya se está incorporando en el siguiente punto. ¿Cuántas abstenciones? Una. Ok. ¿Una abstención? Y siete votos a favor. Muy bien, gracias. Es cuanto. Dando seguimiento al orden del día, le pido a nuestra secretaria Mireya, regidora Mireya, lee el punto número cinco, por favor. Punto número cinco. Se tiene por recibido el oficio número 112-2021, emitido por el maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, donde solicita, se autorice elaborar un convenio de colaboración entre la empresa Tequila Supremacía y el gobierno de Tepatitlán de Morelos, con vigencia de tres años, periodo de funciones de la actual administración. Es cuando. Gracias, secretaria. Le pido nuevamente, levanten sus manos si están de acuerdo en que nos explique el proyecto el director de turismo, maestro Abraham Flores. Quien esté de acuerdo, levanten su mano, por favor. Gracias. Maestro, pido… Gracias. Gracias, con su permiso. El proyecto ya lo han… hemos hecho algunas pruebas piloto, es la locomotora que han visto por la ciudad. La intención es, pues, dejar muy claro las funciones de la empresa y nosotros. Ellos están con todo el ánimo de trabajar, inclusive nos decían, pues, no hay necesidad de firmar un convenio de colaboración. Yo insistía en que sí, para que todos estuviéramos claros hasta qué alcances podría tener el poder trabajar con la iniciativa privada. La locomotora es un vehículo que queremos utilizar para hacer los recorridos turísticos de la ciudad de manera gratuita. La locomotora operará los sábados, segundos y cuartos de cada mes, más eventos especiales en convenio con la empresa y en común de acuerdo para sacarla con días previos. Todos los recorridos se limitarán a 18 personas por viaje. El ayuntamiento cubrirá el costo del diésel porque es el ayuntamiento quien va a recibir a los turistas. Y propone a la empresa hacer una afinación de este vehículo de manera anual. Nosotros proveerle una afinación. También de tal manera que podamos nosotros cubrir las necesidades básicas del tren. Y luego, también como un acuerdo, acordamos que el 50% y 50% cuando fuera necesario el cambio de las llantas, para que el tren siga con operatividad. La facilidad del mantenimiento básico en nuestro taller municipal para reparaciones menores, contar con el permiso de vialidad para estacionarlo en la Plaza de Armas, así como en los otros puntos turísticos. Y otro punto importante es que nosotros vamos a poner puestas en escena de eventos históricos de nuestra ciudad. Es decir, el tren va a llegar al árbol de San Tranquilino y no va a ser un guía de turistas el que cuente la historia de Tranquilino, sino el propio Tranquilino, el significado puesto en escena. El tema, la temática es la guerra cristera y sus acontecimientos municipales. Se respetará en todo momento la marca comercial del tren, que esta es la única ganancia que la empresa tiene, el poder estar transitando por la ciudad con su marca, que inclusive lo pudiera hacer sin necesidad de nosotros, pues es un vehículo que cuenta con el permiso, tiene placas y tiene seguro, entonces pues al final de cuentas pues él puede andar circulando por la plaza sin ninguna necesidad de algún permiso. El ayuntamiento pondrá un chofer capacitado si fuera necesario, en este momento opera con un chofer de la empresa, el ayuntamiento pondrá infraestructura integral para la imagen del recorrido turístico, nos comprometemos a hacer algo de imagen que pueda impulsar los recorridos turísticos por la ciudad. Permitiríamos un kiosco itinerante movible para la venta de souvenirs por parte de la empresa, el ayuntamiento proveerá una cuadrilla de oseo para que si recibimos la locomotora limpia, la entreguemos limpia. En caso de transitar el vehículo por algún otro tipo de eventos, se notificará previamente el ayuntamiento, la empresa podrá entregar muestras de producto a manera de degustación a mayores de edad, por ningún motivo le vamos a permitir, y ellos están de acuerdo en esto, la venta de bebidas alcohólicas, pero sí de productos cerrados, a sus botellas para algún turista que quiera llevarse, recuerdo, alguna botella de la empresa. La empresa es libre de adecuar, modificar el vehículo libremente, y la venta de boletos se determinaría en el dado caso de que ellos quieran hacer, y solamente en el caso de que ellos quieran hacer alguna comida o algún evento muy especial, como un de acuerdo con el ayuntamiento, para que esto sea acorde al costo básico de la operación de la locomotora. Entonces, pues es una locomotora que ha generado sensación en la ciudad y queremos hacerlo todo con pasos de plomo para que sea, primero, autosustentable, y segundo, que cada quien tenga muy claro cuáles son sus competencias y sus responsabilidades, tanto la empresa como el gobierno. Bueno, es cuanto. Gracias. Gracias por su participación, maestra Abram. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación o comentario? Levanta su mano, por favor. Adelante, médico Arturo. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, primero felicitar a Abram, que ha tenido la iniciativa de hacer este tipo de proyectos, y qué bueno que los particulares, los empresarios están participando en acciones conjuntas con el gobierno municipal, eso es señal de que tienen confianza en las actuales autoridades. También quisiera comentar sobre cómo viene el punto, el punto habla, dice, donde se solicita, se autorice elaborar un convenio, más bien ahí tendría que ser suscribir un convenio, más bien, ¿verdad?, para ser más precisos, porque elaborarlo, pues es nada más que lo realice, la otra es ya elaborarlo, suscribirlo y llevarlo a cada hora. Adelante. Esa es la aportación, es cuanto. Gracias, médico Arturo. Adelante, regidor Francisco, por favor. Gracias, con su permiso. Yo algunas dudas a lo mejor son de precisiones, ¿no? Si el proyecto ha tenido buena aceptación y eso, lo podríamos analizar completo, ¿a qué me refiero? No, la ruta, mencionas algunas rutas, pero ¿cuál sería la ruta? ¿O sería cambiante por día? O sea, así como para que el arranque, todos identifiquemos cómo es el tema tú. Sí, bueno, para primera etapa de este recorrido, queremos hacer una puesta en escena en el árbol de San Tranquilín, Nubiarco, y pues obviamente ahí se va a narrar lo que sucedió en la guerra, en el tema de este santo. Luego, después, vamos a hacer una parada en el Museo de la Ciudad, el tren baja a las personas y el tren va y se estaciona en la plaza, de manera que no sea en ningún momento un obstáculo para la vialidad, y en la plaza, en el, perdón, en el museo, se va a hacer otra puesta en escena de la Sala Cristera. No vamos a hacer todo el recorrido que se hace porque es un recorrido de una mañana en todo el museo, pero sí solamente en la Sala Cristera para que se platique lo que pasó ahí, lo que tenemos ahí de acervo documental y físico. Y aparte, se le va a invitar a los turistas a que después del recorrido regresen al museo a terminar a hacer su recorrido. Luego de ahí nos vamos a ir a la Presidencia Municipal, en donde vamos a poner otra puesta en escena, donde se va a platicar un poquito del 14, quién fue el 14. De ahí nos vamos a ir al armisticio, en la banca donde se firmó la paz, y vamos a concluir en la parroquia de San Francisco. Estamos hablando de un recorrido de cuatro horas aproximadamente. La intención es, en esta primera etapa, poner estas puestas en escena y hacer el recorrido para que el turista pueda conocer nuestra cultura y el ciudadano. Te hablo de dos salidas, una en la primera quincena, el segundo sábado, de tal manera que el ciudadano común pueda conocer la historia del municipio. Y la segunda sería para personalidades importantes, que nosotros queremos hacer estrategia para atraer a Tepatitlán empresarios de Aguascalientes, de Monterrey, de Puerto Vallarta, de León, de Guanajuato, de tal manera que podamos hacer mesas de negocios también. Y si logramos hacer esto, poder sentarlos en una mesa neutral y acercarles a nuestros artesanos. La intención es poder lograr que en las expos que tienen detalle nacional poder llevar a nuestros artesanos a que exponan sus productos y que podamos también abrirle al mercado nuestros tequilas municipales. Entonces, como primera etapa, ese es el circuito, subir por la Hidalgo, bajar por Esparza, para que el camión tenga operatividad. Y en el dado caso de los segundos sábados a finales del mes, que son los empresarios y gente importante, gente especial, que puede hacer mesas de negocios, terminar en la tequilera para que también haga un recorrido con el tequila. Esta es la primera etapa. Ya después queremos, si todo funciona y trabaja bien, empezar a abrir a las delegaciones y algunos otros puntos como el Museo Mariano, el Centro Universitario de Los Altos, el Núcleo de la Feria y este tipo de cosas. También quiero anexar que hay toda la disposición de hacer un recorrido estratégico en abril para hacer una ruta centro, Núcleo de la Feria y Expo Ganadera. De tal manera que sea un circuito y pueda ser un atractivo más turístico. Y de ahí se derivan mis otras dudas. A mí no me queda claro cómo la relación, digamos, sí entiendo la colaboración público-privado, pero la relación al momento ya de a quién le toca qué, ¿no? Porque, por ejemplo, el ayuntamiento cubrirá el costo del diésel que se consume en los recorridos, brindará afinación anual al vehículo y el 50% de los costos de las llantas. Y luego en el otro punto, en el 8 del oficio que me pasaron, dice el ayuntamiento podrá apoyar con chofer. O sea, esas imprecisiones de si vamos a poner chofer o no vamos a poner chofer. Porque si estamos hablando de un convenio, yo creo que sí debería de quedar bien asentado. Y al final, el punto que dice, la venta de boletos quedará en acuerdo de ambas partes. Sí. Aunque tenga permiso de circular el vehículo, yo creo que sí tenemos que definir si el ayuntamiento va a absorber esos gastos, ¿de dónde va a salir el recurso para esos gastos? Y los boletos, si se van a cobrar, ¿cuánto se van a cobrar? Porque entiendo que un sábado es para la venta al público, a lo que nos explicas, y el otro es para uso del municipio, casi nada más exclusivo del municipio. Entonces, ver cómo va a estar esa colaboración bien definida para que no quede otra vez abierto a decir. Sí. Yo comenté hace rato que la venta del boleto sería solamente y exclusivamente si se hiciera un evento extraordinario. Imagínate que yo cobro a los ciudadanos por subirse a la locomotora y luego traigo a un empresario y no le cobro. O sea, me va a decir la gente, bueno, pues hay ciudadanos de primera o hay ciudadanos de segunda, o cómo está el asunto. Para mí, para mi operatividad y para la dirección, los recorridos turísticos es un servicio del gobierno que debe de dar gratuito. La intención de lo que te pongo ahí en común de acuerdo es para que si ellos quieren traer empresarios y quieren cobrar un boleto, que nosotros estemos de acuerdo. O sea, es más que una ambigüedad, es una cláusula que nosotros le ponemos como un candado para que ellos no nos vayan a salir con un boleto de dos mil pesos, y luego nos vayan a tronar a nosotros un problema. Y en cuanto a lo de si el chofer lo ponen ellos o lo ponen nosotros, yo creo que lo justo es que nosotros lo pongamos. O sea, si ellos nos van a facilitar el vehículo y toda su inversión que tienen, yo creo que el gobierno lo mínimo que debería de hacer es poner un chofer y poner la gasolina y poner el diésel y pagar el total de las llantas de lo que nosotros vamos a utilizarlo. Sin embargo, ellos están en toda la disposición de apoyarnos cuando nosotros no podamos tener un chofer, que ellos nos lo facilitan, inclusive ellos le quieren invertir con nosotros al mantenimiento del vehículo. Yo creo que si ellos nos lo facilitan, el gobierno debería, sinceramente, el gobierno debería de pagar o sufragar todos los gastos de operatividad. Sin embargo, ellos están en la disposición de apoyar también. Sí, eso es a mí lo que me brinca, exactamente, no quién lo tiene que pagar, o sea, yo no tengo problema quien lo pague. Si va a erogarse del ayuntamiento, cuánto es, a cuánto asciende, lo tenemos presupuestado para el año 2022, o sea, se tiene que consolidar como un proyecto donde el objetivo sea la promoción turística, tengamos los resultados esperados, pero sí me gustaría como, a eso me refiero yo, como cosas que tenemos que definir para que pueda dar ese brinco y que no vaya a quedar como este mutuo acuerdo en palabras de colaboración, porque un día nos levantemos enojados la empresa y nosotros y digamos, no, pues nadie manda al chofer y entonces se quedó sin chofer. Ya asignarle personal, ya tener el uso como si fuera un vehículo del municipio, sí tiene que ir de la mano de un presupuesto y una planeación. Entiendo tu visión y yo creo, me sumo a las felicitaciones del regidor Arturo, la visión sí la entiendo, pero el poder transferirlo al papel y al convenio es el que me cuesta un poquito porque sí estaríamos designándole, como tú dices, si va a ser gratuito estos tours y que todos deberían de ser gratuitos, pues hay que asignar personas, no solamente el chofer, alguien que esté a cargo, alguien que esté pendiente los sábados que es fuera de este horario laboral, los demás convenios, que es lo único que yo diría que se tiene que establecer bien porque ahorita sí nos llena de emoción, pero con el paso del tiempo, pues si no está escrito, sabe quién dijo, ¿no? Sí, aquí la intención es que nos puedas dar autorización para que Sindicatura elabore el convenio y ya Sindicatura nos determinará si nosotros ponemos, si nosotros quitamos y los montos y todo. Nada más comentarte que yo tengo la partida y la presupuestación para esto ya como eventos especiales en mi dirección, o sea, si está el recurso ya estipulado para todo esto. Sí, porque te lo comento no por la dirección, sino porque no hemos visto nosotros el presupuesto 2022, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya me regreso con el regidor Arturo, entonces sí sería el acuerdo elaborar, no signar, porque estamos aprobando la elaboración apenas, ¿no? Digo, esos son los detalles que tenemos que ver para que el proyecto nazca muy… o sea, yo me sumo al esfuerzo que nazca fuerte con el objetivo y que quede bien, bien, bien claro y no por nosotros, repito, porque al momento de que pasa a las demás áreas, sí tiene que estar bien especificado. Bueno, es cuanto, mis comentarios. Adelante. Sí, gracias, con su permiso nuevamente. Sí, yo pienso que no sé cómo andan de tiempo, pero sería, mi propuesta sería elaborar y suscribir de una vez y tomar el espíritu de lo que está manejando el regidor Francisco de que quede bien acotado ciertas cosas, yo pienso que no habría ningún problema. ¿Sería por posponer la aprobación? No, que de una vez se apruebe la elaboración y que se suscriba para no volver, si no tendría que volver a presentarse en comisiones y otra vez volver a… Me imagino que lo estás pensando arrancar en enero, ¿no? Sí, pero de una vez, de hecho porque ya realmente ya está en proceso y pues para qué nos esperamos hasta enero, de una vez lo arrancamos y sí que se acote todo lo que mencionó el regidor Francisco, pues que quede bien establecido, que no queden las cosas así, que puedan manejarse de manera discrecional, sino que quede bien precisado en el convenio, yo me sumo también a lo que mencionó el regidor, yo pienso que no sería es cuestión de cierta redacción, nada más para que quede bien precisado, ¿eh? Sí, están, les cuento. ¿Alguna más, alguna aportación más de esta mesa? Muy bien, entonces, este, vamos a someter a votación que se apruebe la elaboración y suscripción del convenio con… ¿Es un particular o es la empresa, Abraham? Es un particular, sí, es Esmeralda, Ahorita les paso un nombre completo, Mendoza, Ponce, Esmeralda. Yo quiero hacer una… Mendoza, Ponce, Esmeralda. Aprovechando para no decirlo después, oye, Abraham, hay que ver las asignaciones con los particulares, porque ahorita revisando la ficha del RFC del punto pasado, no tiene dentro de los régimen, o sea, nada más está como sueldos y salarios y régimen de ingreso o dividendos, o sea, realmente no nos puede facturar al ayuntamiento si se tuviera que facturar o no sea ahí ya legalmente si no se toma en cuenta la personalidad, o sea, si va a ser con particulares, checar que tengan esa personalidad para después no meternos en problemas. No, nosotros no vamos a facturar, en ninguno de los dos casos vamos a facturar nada. Pero que puedan suscribir ellos ese tipo de… No sé. Que puedan soportar las actividades que están ofreciendo, el tema fiscal será un tema que competiría más bien al tesorero y con el coño se podrá revisar, pero no creo que haya inconveniente en términos finales, pero igual es un tema que queda conveniente que se… Sí, nada más para que lo revisen, si tiene. Sí. Adelante, gracias. ¿Algún otro punto antes de pasar a votarlo, por favor? Entonces, simplemente se aprueba si está de acuerdo esta comisión la elaboración y suscripción del convenio en nuestra facultad como municipio y la señora Esmeralda Ponce Mendoza. Esmeralda Mendoza. Mendoza Ponce, correcto. Quien esté de acuerdo sirva a hacer levantar su mano para su aprobación. Se aprueba por mayoría. Agradezco, compañeros, y le pido a nuestro secretario la regidora Mireya de lectura al punto número 6 de este orden del día. Agradecemos la presencia del maestro Abraham Flores y su participación. Adelante, licenciada. Oficio, punto número 6. Oficio suscrito por el licenciado Oscar Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice que el gobierno municipal celebre un convenio con FOJAL, un convenio de colaboración y entendimiento con el colegio de licenciados en contaduría pública de los altos de Jalisco, AC, y un acuerdo de colaboración de acciones con la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, AC. Es cuando. Gracias, secretario Mireya. Les pido su aprobación para pedir el uso de la voz a nuestro director de promoción económica, el licenciado Oscar Lomelí. Les pido si sirvan levantar su mano quien esté de acuerdo. Aprobado. Adelante, licenciado Oscar. Muchas gracias. Sí, sí está encendido. Muchas gracias, buenos días a todos. En este caso es práctica, regresarnos sería la elaboración también de los… Bueno, ya tenemos un machote de los convenios, se anaba la revisión por parte de sindicatura, nos pide la autorización aquí en la comisión. Son tres convenios, uno es con la Cámara de Comercio de China, con quien hemos venido trabajando desde… Bueno, se ha venido trabajando desde la administración anterior, pero, por ejemplo, nosotros ya tuvimos algunos cursos otorgados por la Cámara China. Ahorita que se vienen, por ejemplo, las reformas de outsourcing, nos ayudó muchísimo, ya nos ayudaron con una conferencia a la cual asistieron alrededor de 50 empresarios de aquí del municipio. y aparte, no nada más nos ayudan con conferencias, nos ayudan, por ejemplo, se celebró la Feria de Cantón, que la Feria de Cantón es una comercialización, más bien, importan y exportan nada más a China y nos dieron apertura para algunos empresarios de Tepatitlán. Entonces, nada más queremos darle formalidad al trabajo que se ha venido haciendo con Cámara China. De igual forma, con el Colegio de Contadores, están solicitando también firmar un convenio para que, a su vez, ellos también nos ayuden a impartir conferencias a todos nuestros empresarios aquí en el municipio y algunas gestiones que se pudieran decir, en este caso, dar asesorías contables a aquellas personas que no están dadas de alta porque nos topamos mucho, perdón, mucho con, esta última vez que vino SEDECO en el área textil, sí la contempla mucho el gobierno del Estado para apoyos, pero desafortunadamente no todos están registrados para poder recibir los apoyos. Entonces, lo que nosotros platicamos con el Colegio de Contadores es vamos haciendo un convenio, ayúdame a asesorar a estas personas que no están dadas de alta para que se puedan incorporar a la formalidad y así nosotros poder establecer este tipo de apoyos con la Secretaría de Economía del Estado. Y el tercero es CONFOJAL, que es la institución que otorga los créditos del Estado, pero a su vez como ya se venció el convenio con la administración anterior, nos piden, hay dos opciones, renovar el convenio o regresar el dinero que el municipio se le entregó para el soporte de los financiamientos a entregar. Nosotros como municipio tenemos un fondo de 200 mil pesos con FOJAL, pero este fondo no se utilizó, entonces me dice FOJAL, yo tengo 200 mil pesos tuyos, o te los regreso y no firmamos convenio de colaboración o firmamos convenio de colaboración y que se queden esos 200 mil pesos para garantías de los créditos que se puedan otorgar. Para eso es la firma del convenio. No sé si tengan alguna otra duda. Gracias. Adelante, regidor Francisco. Igual, la misma duda es porque no tengo el convenio, ¿no? O sea, esos 200 mil pesos, primero el de FOJAL, esos 200 mil pesos son, colaboramos en el préstamo nosotros como municipio, o sea, sí entiendo lo que FOJAL hace que es préstamos, ¿no? O solamente son como para garantía de que, como aval, ¿no? Como solidario. Así es. Sí, de hecho, en el convenio se les hicieron llegar, este, por ejemplo, en el, en los convenios, haz de cuenta que el fondo es por 200 mil pesos. En cuanto FOJAL otorgue los 200 mil pesos, FOJAL deja de trabajar con TEPA y te pide dos opciones. La primera, ingresarle más fondo para autorizar más crédito o hasta ahí se queda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos como el soporte de los créditos que otorga FOJAL. Entonces, el año pasado no se utilizaron los 200 mil pesos y es lo que nos dice, nos dice FOJAL. Si ustedes quieren seguir trabajando con nosotros, se renueva el convenio y se queda el dinero con nosotros o a su vez yo les regreso el dinero y tan amigos como siempre. Pero sí es nada más de soporte. Oye, Oscar, ¿me podrías apoyar con algunos sindicatos? ¿Qué tanto la población de TEPA está interesada en pedirle a FOJAL? ¿Tenemos a muchos empresarios o pequeños empresarios como interesados o hace falta difusión? Digo, porque son créditos más económicos que ir al banco. Sí, son créditos, de verdad traen buenas tasas. Desafortunadamente, el día que vino el Gabinete Económico estuvimos platicando con ellos porque en las reglas de operación a quien está asistiendo o quiere pedir un crédito, primero te dan como seis meses de cursos de cómo manejar el dinero, todo este show. Desafortunadamente, a veces tú te avientas los seis meses de cursos y al final FOJAL te dice no te puedo prestar. Entonces, cuando vinieron los del Gabinete Económico, mi compañera Erika Pérez, que trabajó mucho tiempo en FOJAL y ahorita nos ayuda con este mismo tema, le decía que si pudieran hacer alguna renovación en el tema de las capacitaciones y FOJAL me dice este tipo de caravanas no sirve para darnos más o menos una idea de cómo van a ser las nuevas reglas de operación. Entonces, todavía no nos las manejan pero está sobre la mesa. El estudio te lo puedo hacer, déjame se lo solicito a FOJAL, pero sí, si el año pasado no se utilizaron los 200 mil pesos, quiere decir que el año pasado no se otorgó ni un solo crédito. Así es. Por eso es mi pregunta, pero bueno, ya fuera del convenio, si nos puedes ayudar con poquita información de cómo está trabajando FOJAL en el municipio para ver si... De hecho, fue lo que le dije yo, que quería empezar a ver los indicadores, vamos a tratar de darle un poquito más de difusión porque las tasas sí son del 8% y del 10% más o menos dependiendo el monto que se solicite, pero a su vez también Cámara China trae créditos con tasas a través del Bank of China, trae créditos con tasas muy accesibles para todos los empresarios. Entonces, por eso la intención de firmar convenio para también tener no nada más FOJAL, sino también tener una oferta más con todos los empresarios para que tengan una oportunidad de financiamiento a tasas accesibles. Pero sí, sí está contemplado el monitoreo. Gracias, Oscar. Y bueno, apenas estoy leyendo los convenios, yo creo que no hay ningún problema. O sea, el tema del colegio de contadores, no hay un compromiso por parte del municipio. A lo mejor sí podemos incluso que nos apoyen con más cosas, con el tema interno de algunas auditorías o algo. Y bueno, no, es todo ya, salvo revisar los convenios, pero lo vemos en el pleno sin ningún problema. Sí, para eso se solicita su autorización, ya para ahora sí trabajar con sindicatura en la hora de revisar en qué sí se puede y qué no se puede. Adelante, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Pues sí, comentar dos detalles, uno de forma, que sí, yo pienso sería bueno que se votara y se presentaba un dictamen de cada uno por separado para la hora de pasarlo al pleno, porque son asuntos muy diferentes e independientes. Y el otro sí, referente a lo de FOJAL, a mí me tocó trabajar hace muchísimos años con manejar los créditos FOJAL y con anterioridad eran tasas, me acuerdo que eran menores a lo del CETES. Últimamente, FOJAL prácticamente en lugar de ser algo que subsidie o que apoya a los micro y pequeños empresarios, realmente ha sido hasta hace negocio con los créditos, porque son tasas del 12%, cuando el CETES está en el 4.5 o 5%, entonces ellos en lugar de beneficiar prácticamente hasta negocio hacen con esta institución. Entonces, sí fomentarlo y qué bueno que viene ya lo del convenio con los chinos, que ya de alguna manera hay competencia y hay otras alternativas para los micro y pequeños empresarios. Y sí, que a través de ti, director, pues sí manifestar a los de FOJAL, porque debería ser prácticamente algo que ellos incluso subsidiaran y no que estuvieran haciendo negocio con recursos gubernamentales en lugar de ser apoyos a los ciudadanos. Lo digo con conocimiento de causa, porque hace muchos años trabajamos en eso y sí ha cambiado muchísimo. De ser tasas menores a CETES, ahora son más del doble de CETES. Sí. Gracias. Sí, ahorita andan uno o dos por ciento abajo de cualquier banco. Entonces, no es mucho el atractivo y la verdad, sí nosotros les hicimos hincapié a la persona de FOJAL ese día de la reunión en que nos echara la mano sobre todo con los cursos obligatorios para poder acceder al crédito, porque el curso, primero te invitan a ir al curso y después del curso te emiten el resultado si te prestan o no, mejor dime si me prestas o no y luego capacítame, porque si no, yo ya le metí seis meses de mi tiempo en capacitaciones y no me estás prestando ni un solo peso. Entonces, nosotros fue parte del comentario que le hicimos y dijo que iban a empezar a trabajar en ese sentido, que este era el nuevo modo de operar, el modo de operar, vamos a los municipios, escuchamos sus necesidades y de ahí se modifica todo el actuar en este caso del Gabinete Económico. Perfecto, gracias, licenciado Oscar. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Muy bien, damos seguimiento a la aprobación, si están de acuerdo con su voto, les pido levanten su mano quienes estén de acuerdo que se realice el convenio de colaboración con FOJAL, de manera individual vamos a votar cada uno. Levanten su mano quienes estén de acuerdo con la realización del convenio con FOJAL, por favor. Ahora se aprueba por unanimidad, unanimidad, perdón. Como segundo punto es el convenio de colaboración y entendimiento con el colegio de licenciados en contaduría pública de los altos de Jalisco, hace quien esté de acuerdo en que se realice este convenio. Les pido que se sirvan levantar su mano, por favor. De igual manera, se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros. Y por último, les pido levanten su mano a quienes estén de acuerdo que se realice el convenio de colaboración de acciones con la Cámara de Comercio y Tecnología México-China-ACE. Levanten su mano a quienes estén de acuerdo en que se lleve a cabo este convenio. Se elabora este convenio. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, agradecemos la presencia también y participación del director de promoción económica, el licenciado Oscar Lomelín. Gracias, compañeros. Para dar seguimiento a esta sesión, le pido a nuestro secretario, la regidora Mireya, de lectura al punto número 7, por favor. Informarles que se acaba de integrar la regidora Susana. Punto número 6, 7, perdón. Informe del licenciado Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de padrón y licencias Tianguis y Mercados, en relación al Tianguis Navideño 2021. Es cuando. Agradezco, regidora secretario. Se encuentra presente el licenciado. Le pido que le haga favor de invitar. Ok, no debe tardar en llegar, por lo pronto voy adelantándome con el tema el cual no se ocupa. En sesión de ayuntamiento, cuando se aprobó el costo de por metro de cobro de licencia para el Tianguis Navideño. Acordamos que, bueno, el presidente nos pidió que hiciéramos un croquis de cómo se instalan en esta calle Morelos los puestos del Tianguis Navideño. Este es el croquis. Les puedo adelantar un poco en lo que llega a mi compañero director de padrón de licencias. Aquí están las líneas por las cuales se accesa. Esta es la calle Morelos iniciando desde el por cada fila desde el número uno hasta donde hay un callejón de tres metros para acceso a entrada y salidas incluyendo los metros que están intermedios un metro intermedio entre cada puesto de tres metros y ya llegó nuestro compañero para dejar la sana distancia como lo aprobó la mesa de contingencia. Le pido a nuestro compañero se acerque a esta mesa y a ustedes su aprobación para que haga uso de la voz el licenciado Fernando Franco quien es comisario de padrón de licencias director de padrón de licencias le pido si se levanten su mano para la participación de nuestro director de padrón de licencias por favor quien esté de acuerdo sirva a levantar la mano para que pueda hacer uso de la voz. Adelante bienvenido ¿Dónde nos estamos? Donde gusten si vienen aquí adelante si quieren adelante Adelante licenciado Fernando le pido haga uso de la voz. Mi compañera fue la que más está enterada del asunto de cómo se repartieron los puestos de los tianguistas navideños a quién se le dio preferencia a quién no qué fechas primero la primera preferencia que se les dio fue a los tianguistas de discapacidad se les busca que se les dé en tope para que ellos tengan salidas rápidas primordialmente y para que tengan salida y las salidas de emergencia son de un metro de un puesto con otro para que no tengan detalles ellos de cómo llevar todo el son siete pasillos como vía de escape o retorno y ocho bloques de venta se distribuyó tres fechas primero se les dio los puestos primero a los de discapacidad los puestos de discapacidad se analizaron primordialmente desde padrón y licencia de inspección y vigilancia porque somos los que estamos más involucrados en quiénes son los que tienen discapacidad y ellos van escogiendo sus lugares donde les conviene el lugar que ellos les guste ellos tratan de tener lugares para tener más salidas facilidad para las salidas y los sucesos para que sea más rápido todo y se distribuyeron 380 puestos o espacios la mayor parte o casi todos son de tres metros son puestos de tres metros hay también de comida ¿de comida cuántos son? 15 son 15 de comida esos por lo general están en la bracita Hidalgo en lo que es la comuna EVE porque por protección civil no deben de estar cerca del tianguis de ropa por una quemazón una cuestión de eso entonces están separados para que la gente si quiere ir a conseguir algún producto lo haga yo y este este año fue un poquito más complicado ustedes vieron la colorona que había para para anotarse porque el año pasado por la pandemia como estaba un poquito más fuerte este pues vino menos gente y ahora no mucha gente guardó su dinerito compró su mercancía y dijeron pues ahora sí venimos porque creo que el año pasado ¿cuántos se venían el año pasado? El año pasado fueron como 25 más aproximadamente fueron 412 los que se vendieron sin embargo este año se procuró dejar libre las entradas y salidas por Morelos está una privada queda frente al DIF y las entradas al estadio normalmente el estadio para estas fechas hace modificaciones en el campo y adecuaciones de las instalaciones se procuró dejar libre todos los accesos de entrada y salida por parte de ellos y de las casas que están al final de la calle para no generar ninguna molestia no sé si tengan alguna duda referente agradezco su participación de ambos comentarles también lo vimos y lo platicando con el señor Fernando este la primera semana se invitó a sacar su permiso única y exclusivamente a discapacitados para dar preferencia y a teanguistas con tarjeta digo lo hago hago la acotación porque faltó comentarles entonces esa primera semana ellos eligen el lugar que quieren que se les asigne por comodidad y por como decía el licenciado Fernando y por accesos no y aparte sabes que como que ya la gente ya por los años que ha estado ya por lo general ya tienen un lugar ellos ya que les gusta a mí me gusta este y ya como que ellos ya entre ellos no lo respetan pero dicen a mí este lugar me gusta y luego después ya de que discapacitados fueron los de no no adelante por favor después siguen los que no tienen tarjeta los que son teanguistas puede decirse de una manera esporádica pero que otros años también pero que no tienen que no fueron no son del tanguiste ni mucho menos que no tienen tarjeta eso se les dio la siguiente semana y pues varios todavía me siguen llamando que si hay lugares entonces yo les comento que pues tuvieron dos periodos para venir y no vinieron y algunos todavía con tarjeta no vinieron ni aún así y la verdad pues ya la el tianguis ya está encima la verdad no tenemos opción de de abrir más de hacer más grande el lugar por cuestiones hasta de de seguridad ya se dirá demasiado y nada más la idea es que en la siguiente es por una zona te regresas por la otra des la vuelta para que no haya por motivos de pandemia y todo también se les ha estado diciendo a los tianguistas que en sus puestos en sus puestos que no se crucen como dice Arturo con la forma que lo explica de preferencia también se les ha dicho a los tianguistas que en sus puestos tengan que tengan es más en el peor de los casos si pueden tener hasta cubrebocas pues que le legalen algún que también pero si esa es la idea primordial perfecto quisiera saber su opinión y si alguien tiene alguna aportación levante su mano por favor adelante claro que sí ¿cuál fue el total de puestos vendidos? son aproximadamente 380 ah entonces los 421 son los del año pasado son 380 con los 15 de comida con total 395 y de esos 380 ¿cuántos son de discapacidad? ¿cuántos son de tarjetas? aproximadamente 16 ¿de discapacidad? así es ¿y con tarjeta y sin tarjeta no tienes el dato? no pero se lo puedo cuantificar hasta el día de hoy la verdad es que apenas estamos terminando el día viernes de todavía no se ha hecho un corte final que así se realiza este y si gusto le podemos acercar cuántos son de tarjeta cuántos son provisionales y cuántos son discapacidades porque son precios diferentes sí y ah última pregunta entonces ya ahorita ya está lleno total digamos sí al 100% ya ok es cuánto a aportar también pues el lleno total permítame un segundo regió en seguida le doy eso a la voz el lleno total se refiere a como quedó aprobada en la mesa de salud o sea no es que queramos dar menos lugares no la mesa de contingencia valoró tanto entradas y salidas de la gente que vive ahí como en el estadio para evitar riesgos y además no 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 incomodar a la gente que tiene sus habitaciones cada habitación y segundo pues aquí ante la cámara sabrán que así lo hicimos se aprobó a 60 pesos el costo por metro cuadrado de discapacitados y gente con tarjeta ¿verdad? entonces ese es es en base a esto que se va a hacer el dictamen final de cuántos fueron de con tarjeta discapacitados y cuántos fueron los generales que no son recurrentes pero solo en navidad se ponen en el tianguis adelante regidora sí muchas gracias tengo entendido que que hay más personas interesadas en vender tienen un aproximado de cuánta gente se quedó puede quedarse fuera y me supongo que si alguien hace alguna petición a partir de este momento ya no tiene oportunidad de la verdad ya no ya sería imposible lo que pasa es que se nos hace muy curioso que hay personas no sé que aún con tarjeta apenas vienen a solicitarlo cuando ellos de antemano en años posteriores anteriores este lo es más ahora se empezó un poco más tarde me imagino que como una semana después por X o Y razones y se me hace muy curioso que apenas a estas fechas vayan si nos hablan verdad pero te voy a ser sincero ya no los anoto regidora porque pues si lo último se hizo una especie de lista de espera y si entraron algunos pero porque ellos estuvieron haciendo cola pero ya pues nada más me hablan y me comentan oyes ya hay puestos pues la verdad no pero tú tuviste tarjeta y no aprovechaste pues tuviste una tuviste dos opciones haber venido cuando eran tarjeta y cuando no era con tarjeta y no aprovechaste de hecho quiero comentarles que la sesión de ayuntamiento que fue hace un mes donde se aprueba el costo de la cuota que se iba a cobrar por cada metro de la instalación en el tianguis textil al domingo próximo que ya estaban instalados en tianguis se entregó el oficio firmado por nuestro director de Padre de Licencias para invitar precisamente de manera formal a tianguisas y a discapacitados a integrarse entonces si la convocatoria se dio el tiempo sí se avisó en cuáles de las semanas que se iniciaba para que como se acostumbra quien quisiera acceder a esa licencia primero que estuviera libre de adeudos porque algunos luego tienen su puesto y traen su credencial pues dame la facultad pues si no pagas tu adeudo entonces no puedes hacerte acreedor de un lugar entonces era ponerse el corriente posteriormente en esa misma semana y si por eso mucho trabajo se ponen el corriente posteriormente pasan a caja para elegir sus lugares y así fue el modus operandi de la modus operandi perdón de la asignación de cada lugar para ellos si tuvieron tiempo si hubo mucha fila pero de que estuvieron formalmente invitados también es muy cierto ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? perdón adelante y como todo muchos lo dejaron para el final y ya no les alcanzó llegaron bastante hubo personas que estuvieron haciendo fila desde la una de la mañana entonces pues a mí me decía alguien oye dame un puesto ¿cómo le voy a quitar a alguien que estuvo aquí desde la una de la mañana un puesto para ti? pues no y si hubo mucho sacrificio de la gente creo que si el sacrificio existe es porque posiblemente si tengan ingresos pues porque hay mucha gente que compra su mercancía de un año a otro o sea y en cuatro días pues posiblemente la distribuyan toda el 25 por ejemplo ese día ya no se cobra pero se pueden poner por si hay algún cambio de producto sería 22, 23 y 24 el 25 se pueden poner para la idea de por ejemplo los que venden juguete un juguete falla o alguna cosa por hacer un cambio y ese día ya no se les cobra enteradas gracias licenciado si lo manejamos también en acuerdo de ayuntamiento ese tema de cómo se hace el cobro y qué días me pidió el uso de la bola regidora Beatriz le pido que yo solamente una observación a mí me frustra mucho que la gente no dé la cara somos funcionarios y a mí me hizo ¿te brinca? me enojó más bien ver la gente molesta afuera y que nadie saliera a decirles pasa esto esto y esto y la gente esté molesta con la persona que está en la puerta la persona que está en la puerta también es servidor público y todo pero no es la persona indicada para decirle ¿sabes qué? se va a suspender el permiso hasta el día de hoy mañana fórmate haz esto paso uno paso dos paso tres yo creo que sí tenemos que ver la forma de darle la atención a la ciudadanía lo mejor que se pueda mira yo comentando con mis compañeros de ahí de la oficina ellos me comentaron no sé si por como dicen como los toreros por darme la pasada le dijeron que había sido la primera vez que a ellos les tocaba que un director saliera afuera con la gente yo salí como cuatro o cinco veces a lo mejor no te tocó verme o no les tocó verme pues es que se enojan porque llegan a veces un poco tarde y ya no les toca pero yo aquí la licenciada no me va a dejar mentir yo salí como cuatro o cinco veces es más yo fui el que di las fichas las dos veces ni más la segunda porque la primera vez me dijeron que tenía que ir a tomarme la foto pero la segunda vez yo estuve ahí todo el día y no me va a dejar mentir la licenciada Edith yo personalmente fui y les di las mira si es como todo más de tres gentes quedan molestas pero la verdad creo que si se les dio la atención y no sé si Edith no me va a dejar mentir yo salí cuatro o cinco veces a darles fichas ya se empiezan a desesperar ya cuando se empiezan a notar que ya se les puede complicar que no va a haber lugar es cuando empieza a brincarles pero yo como les comentaba tú llegaste a las ocho ellos llegaron a la una de la mañana entiendo tu malestar pero yo le tengo que dar prioridad de que llegó a la una de la mañana y posiblemente el que te comentó ese detalle llegó a las ocho y va a decir que yo no le di la atención hubo uno que estaba allá en la puerta y me dice así de una manera muy molesta dice es que yo pago mis impuestos porque están trabajando tan lento caray o sea y yo le comenté pues sí pero al fin y al cabo se le dio el puesto mira es un poco complicado manejar tanta gente porque cuántos puestos se dieron la infinidad de puestos que se dieron imagínate una cola de aquí de la puerta de la presidencia estaban a mex pues por más que quieras es casi imposible controlarlos es más hubo un momento que se me dejaron ir como abejas nada más que le dije si se retiran poquito ya por seguridad mía te lo digo y saqué el pretexto de por pandemia porque si los vi muy agresivos porque ellos empiezan a notar que como llegaron tarde es muy probable que ya no les toque el puesto entonces posiblemente la persona que te comentó eso fue una persona que llegó tarde pero creo que si se les dio la atención es aria ¿cuántas veces salí licenciada de vida organizada? si me permiten hacer uso de la voz bueno este punto es meramente informativo yo creo que vamos a si me permiten hacer uso de la voz creo que el tema es con la de la puerta no con su oficina por lo que entiendo de la regidora vamos a hablar con ella para que esté capacitada en cuanto a la información que debe de vivienda aunque no sea su dependencia y no sea es de tiempo no ya entonces ya me ya no entendí mira otra de las cosas que hice fue ah perdón no me voy a entender a ver el problema es nadie me lo dijo yo lo vi yo salí y las personas estaban molestas en la puerta lo que yo no era la una y tantas de la tarde todavía teníamos tiempo para recibir a las personas pero ella les dijo la persona de la puerta les dijo que ya no se iba a atender a las personas cuando se trata de ese punto ella no es la indicada la indicada el indicado es el encargado de esa dependencia pero bueno no le vamos a dar largas al asunto porque esto ya pasó pero si tomar cartas en el asunto para el año que viene o posteriores a este tipo de permisos ah comentarte la rápida es que adentro había como 25 sillas entonces eran los que estaban afuera las 25 sillas de adentro de la presidencia más aparte ese día las cajas cerraban a las 3 porque acuérdate que los días era creo que cayó en lunes entonces como ese día sanitiza no podíamos atendernos a todos por eso fue que les dijo yo creo que la señorita Yoli que la verdad le agradezco mucho porque también nos ayudó bastante pero a lo mejor se hizo un comentario inadecuado pero en parte tenía razón porque ese día las cajas iban a cerrar a las 3 porque íbamos a cerrar a las 3 y media muy bien si están de acuerdo agradezco la participación del licenciado Fernando gracias ha sido muy nutrida su participación puesto que es un tema que se requería que se pusiera de manera informativa en esta mesa agradezco la labor que han hecho muy loable y muy intensa porque así es este periodo bien sin más preámbulos quiero agradecer a todos ustedes y pues este tema no se vota por ser informativo solo dar dar seguimiento al punto número al número 8 que es la clausura ah perdón punto número 8 puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario? no ok nos vamos al punto número punto número 9 clausura siendo las 10.39 se da procuración esta esta cuarta sesión de comisión de promoción económica promoción al desarrollo económico turismo y mercados y comercio gracias por su asistencia buen día